Buenas gente, quiero recordaros que gracias al patrocinio que tenemos con TodoGadget podréis encontrar grandes ofertas en juegos desde mi enlace de afiliados Y además, no olvidéis que podéis vender e incluso intercambiar juegos de multitud de plataformas Ahora sí, os dejo con el vídeo Muy buenas chavales, pues mirad, vídeo nuevo de Facebook Y en este caso, vídeo muy chulo que a mucha gente le va a interesar Porque vamos a hacer una donación Una donación a través de Estrella Que para el que no lo sepa, hace poquito salió la nueva plataforma de Facebook Gaming Para que los streamers, la gente que se dedica a los videojuegos Pueda empezar a monetizar En Twitch hay que comprar Cheers y aquí pues hay que comprar Estrellas Aquí es la forma que vamos a tener para hacer donaciones a nuestro streamer preferido ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil En el momentito que tenéis ya vuestro directo Vuestro streamer favorito Está ya aquí preparado para pegar servicio y vosotros para verlo Pues nada, tenéis que entrar, lógicamente, en el directo ¿Vale? Vamos a quitarle el audio de momento Y aquí abajo en el chat Tenemos los emoticonos Y justo a la derecha un icono para habilitar las estrellas Bien, pues nada, le damos Y aquí tenemos pantallita de estrellas Me dice que tengo cero estrellas Con lo cual no le puedo enviar Vamos a comprar estrellas Le damos a comprar más Y aquí nos dice El precio Y cuántas Obtenemos Contra más gastemos Más descuento Pero bueno Vamos a comprar 100 de momento Le damos aquí Y nos va a dejar las distintas opciones de pago ¿Vale? Que en este caso podemos pagar A través de tarjeta O a través de Paypal Esto va a depender del país En el que estemos Si el país está disponible Saldrá Paypal y tarjeta Y si no está disponible para los dos metros de pago Pues saldrá solamente uno de los dos Bueno, pues nada Como veis 1,23 más el IVA correspondiente Son 26 céntimos Aquí en España Con el euro Me saldrían las 100 estrellas Por 1,49 Nada Vamos a decirle Que pagamos con Paypal Ponemos nuestros datos Lógicamente Paso habitual Importante Cuando seleccionéis Paypal No os va a dejar Que paguéis con vuestro saldo ¿Vale? Hay que pagarlo Ya os digo O asociarlo A una tarjeta O asociarlo A una cuenta bancaria ¿Vale? Bueno Pues seleccionamos Donde queremos Que nos haga el cargo Del importe Y le damos a continuar No va a decir Que bla 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 Aceptamos O si habéis arrepentido Podéis cambiar Ya se está Procesando el pago Estupendo Gracias por nuestra compra Y aquí ya nos sale Automáticamente Gente Como podéis ver Que tenemos 100 estrellitas Bueno Pues nada Llegado a este momento Vamos a darle Nuestras 50 estrellitas ¿Veis? Ya están aquí abajo Seleccionadas Aquí están Aquí sale A ver si se da cuenta ¿Veis? ¿Te desnacadas Si viene desnacadas O otro tipo de leche? A ver Por aquí ¡Dios! Tío Se me hace Para los lados Lo que es que creo Que no había punto 50 estrellitas De José Carlos Sí que había punto Muchas gracias José Carlos Bueno Pues parece gente Que ha atado un pelín Porque estaba liado Con el Con el cochecito Pero se ha dado cuenta Pues nada gente Ya lo habéis visto Muy fácil Muy parecido a Twitch Comprar Y donar ¿Vale? No tiene misterio La única pega es esa ¿Vale? Que no deja No deja pagar Con el saldo De Paypal Y bueno Pues tenemos que hacer El cargo En nuestra cuenta O En nuestra tarjeta Pero por lo demás Muy facilito Y así De esta manera Pues podéis apoyar A vuestro Streamer Preferido Y nada Gente Muy facilito Si tenéis cualquier tipo De duda Cualquier tipo De problemilla Pues me lo podéis dejar En los comentarios Y nada Espero que el vídeo Os guste Que apoyéis mucho A vuestros streamers Favoritos Y que le deis Mucho al like ¿Vale? Para finalizar El fin de año A tope Y nada Os invito a suscribiros Al canal Seguir creciendo Y seguir Siendo mucho más En 2019 Así que nada Me despido Y nos vemos En la próxima Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!